Yuayu es un cuarteto de jazz paraguayo y música instrumental paraguaya. Estamos de gira nacional, venimos de la ciudad de Bolendam. Anoche tocamos en Oenao y hoy estamos en encarnación en el auditorio de la UNAE. Venimos a presentar un poco el trabajo que venimos realizando hace 11 años, que es un poco interpretar composiciones de jazz de grandes autores nacionales, por sobre todo, y también esta fusión que estamos buscando visibilizar de buscar un poco esa interacción de lo que es el jazz, la improvisación con nuestra música paraguaya de carácter instrumental, ¿verdad? Vamos a estar interpretando a grandes autores en la música paraguaya como Feliz Pérez Cardoso, Jorge Lodito Martínez, algunas músicas propias. Vamos a estar adelantando el homenaje que vamos a estar dando el miércoles en Asunción a Jorge Lodito Martínez, 70 años de su nacimiento, con música de él inédita y arreglos nuevos. Así que, bueno, esperamos que toda la gente amante de la música, del jazz, de la música instrumental paraguaya y de la cultura en general pueda asistir hoy al concierto acá en el auditorio de la UNAE a las 8 con entrada libre y gratuita. Para la gente que quiera saber más, ver más sobre sus materiales, ¿dónde pueden encontrar las redes sociales? Bueno, nosotros tenemos nuestros dos álbumes, están en Spotify, pueden escuchar ahí tanto nuestro disco, primer disco que se llama Jazz de Acá, tributo a compositores de Paraguay, y Ahora IT, que lanzamos en el 2018, donde incluyen, bueno, todas estas obras que he comentado anteriormente, de compositores más de índole de la música paraguaya. Y también, bueno, tenemos un canal de YouTube donde pueden ver presentaciones en vivo en festivales internacionales. El año pasado estuvimos por Circularte, que es en Colombia, que es uno de los principales eventos en la industria musical latinoamericana más importante. Y bueno, ahí también, también estamos en Facebook, Instagram. Perfecto. Ahora, próxima encarnación, ¿cuál es la próxima presentación? ¿Dónde vas? Luego, bueno, vamos a Villarrica. De Villarrica vamos a la Ciudadita, al Teatro Municipalita y luego a Pilar.